¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Este anunciador va en busca de las dos promesas de estos dos guerreros gallo. Vamos al rincón. Azul. Allí está el hombre que profesionalmente tiene solamente un combate que culminó en empate y que llega con 25 años y un peso oficial de 52 kilos, 650 gramos. Nacido en Los Toldos, radicado en Lincoln, Buenos Aires. Les presento a... Diego Ezequiel Hernández. Su oponente, el invicto, está en la esquina roja. También tiene 25 años y sube al ring registrando en el pesaje. 52 kilos, 600 gramos. 5, 2, 600. En su récord encontramos cuatro contiendas. Tres ganadas, dos por la vía del knockout y un empate. El invicto gallo es de Buenos Aires. Le dicen el gringo y hoy en el casino se la juega ganador. De flores, Leonardo Osvaldo Piercy. Primer round. Buenas noches, muéstrame los guantes. Perfecto, bucal. Muy bien. Caballeros, les recuerdo no aplicar golpes en la nuca, en la espalda, ni golpes bajos. Tengan cuidado con las cabezas. Cumplan el reglamento y obedezcan mis órdenes. Ahora sí, se saludan y a sus rincones suerte a los dos. Abajo, rincón. La señora Maradona quiere todo listo. Combate complementario. Desempate. Segundo hasta afuera. Primer round. Comenzó. Gallos en la noche a darse. Cuatro ranzo menos. Mirzi de negro en rojo. Hernández anda de azul. Más agresivo al comenzar Hernández. Que metió un buen gancho surdo a la cabeza. Golpe va, golpe viene. Seguén es popular. Son cuatro rounds. Hay que darlo todo. Más actividad en los movimientos de Virzi. Buen cruce de izquierda. Llegó la del peleador de los toldos. La ciudad del vicepresidente de la UPA ROX. Un abrazo para Andrés Vázquez. Gracias Vázquez. Del pueblo Juan el Bueno, precisamente. Pero reside el Lincoln. Cruz de izquierda de Virzi. Azurda, Recia. Vale. El peleador bonaerense. Buenos Aires contra Cava. Un abrazo. En el cruce regional de Peso Gallo. Un buen hermano. En la fecha FAP 6. Amaiñaron sus intenciones. Habían arrancado con todo. Y ahora Virzi es el carrer. Contra derecha. La absurda tocando a Hernández. Palo y palo bloqueó bien. Es que a la Virzi. Quiere trabajar de contragolpe Hernández. En el error de Leonardo Virzi. Que tiene dos peleas ganadas. Dos antes del límite. También hay una pelea sin decisión de Virzi. Frente a Alejandro Farías. Toque abajo de Hernández. El empate justamente con Diego Hernández. Que es la única pelea que presenta en su foja. Buena izquierda de Virzi. Antes sí, pero fuga. Hernández en la derecha. Buena guardia. Después de los colgos que representa a Lincoln. Llegaron los dos. Prácticamente a cara descubierta. En ese cruce. Bueno, entramos. Sabíamos que iba a ser linda. Excelente árbol. Estar respondiendo a las expectativas de esta pelea. Volve a tocar a Hernández con la derecha. Uno, dos de Hernández. Que queda esta vez en el camino. Gancho de derecha. Un oportuno paso atrás de Virzi. Que reinicia actividades. Por otro. Suba el de Hernández. Gancho de izquierda de Virzi. Respondiendo. Gancho de derecha de Virzi. Se buscó abajo el perteneo. Mientras que Hernández sigue enfocado. Está bajando al tren superior. Un buen round. Amaga Virzi. Cruza a la izquierda. Verónica al menos. Sobre la escala de Hernández. Combina abajo y arriba. El que representa. Soltalo. Hernández, soltalo. Evander Chino. Primero amarre de Hernández. Sobre Virzi. ¡Alá de ahí! ¡Alá de ahí! ¡Venés! 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 Otro participo de Virzi. Esta vez con la izquierda. Se acabó el primero. Segundo round. Segundo asalto relata Marcelo González. ¡Venés! Al entrenador Orestes Vicente. Y a la boxeadora profesional Carmen Braschi. Colaborando allí en el rincón azul del pibe de los toldos. Bien. Buena izquierda. Buen combate. Debería darle más continuidad a su zurda. La tira bien. Con puntería y potencia de Hernández. Pero ahí choca a la derecha Virzi. Lo estabilló. El buen herente. Cambio de golpes. Virzi con la derecha. Hernández con la izquierda al pecho. Es áspero Hernández. Muy bueno. Pero mayor cantidad de golpes en los que llegan a la humanidad también de él. Vaya a la derecha. De los toldos. Un resuelo en esta pelea. Cuatro asaltos. De la categoría Gallo. Enseguida se viene Leandro Fonseca. ¡Qué buena mano! Contra Mariano Simón Maidana. Emisión vuelta. Buena izquierda de Hernández. Pero por dentro se metieron. La suda a la derecha a Virzi. Ahora cambio de golpes. Sobra el rincón del bordeño. Llega con la izquierda. Suele cambiar de guardia a Virzi. Así es. Ahora parado como... Continúa abajo y arriba a Virzi. Puso la izquierda a la cabeza. Se defiende a Hernández ahora. Derecha arriba de Virzi. Aspera como aquella de la FAP. Ocurrida el 10 de diciembre del año pasado. En el uno contra uno también se hace más fuerte Leonardo Osvaldo Irzi. Recordábamos la influencia más importante de aquella primera topada. Buena guardia. En el tercer round cuando Hernández lo tuvo a maltraer sentido a Virzi. No cayó. Pero estuvo cerca. Porque le llegan los golpes. Cuando ataca sobre todo lo que se expone. Absurda, bien educada. Hernández vuelve a llegar. Esta vez en un cross. Me muevo, me muevo, me muevo, me muevo. Alcho. De derecha siempre el aviso. Por el momento se pone a bucear Hernández. Resulta interesante su desempeño. Virzi lo lleva al cambio de golpes. Le falta cantidad de golpes. Claro, trabaja poco. A veces hasta con un solo golpe sin terminar. Virzi es más arremolinado. Más áspero. Ahí anticipó Hernández con la zurda. Virzi tratando de ganar la distancia con su izquierda. Topetazo. Lo amarra Hernández. Trabaja Analia Maradona. Cruza la derecha Virzi. Sobre el tanido de la campana que pone término a la primera mitad del combate. Tercer round. Proporción de aquellos que llegan. Muy pocos golpes lanzados por parte de Diego Hernández. Aunque es efectivo. Bueno. Que se siente combinar. Tercera vuelta. Muestro. Veíamos en la esquina de Virzi. Bueno, Pexas. Leo Pesano y Esteban Gallego. Ambos entrenadores del gimnasio Evander. Bien. En la ciudad autónoma de Buenos Aires. Virzi se proyectaba con la derecha. Hernández en retroceso ahora. Tira esporádicamente esa izquierda. Lo hace bien. Pero insistimos con la puntualización del gran pasado. Le falta combinación. Le puso un gran barrio. Juan el Buena. Buena derecha ahora Hernández. Tiene puntería. Le falta continuidad. Sí. Tiene pinceladas. Deja una buena imagen. Un buen sabor en sus movimientos. Pero necesita sumar actividad. Aquí da la impresión, Silvana, que lo que tiene uno le falta al otro. Virzi lo vuelve a llevar al dame que te doy. Pero el que agarra siempre es Hernández. Hernández no quiere saber nada y la referí. Se lo marca. Excelente. Virzi se queja. Y ahora sí. Hay que destrabar ese nudo. La pelea continúa. Medio round le queda al tercer capítulo. Virzi con el trabajo al cuerpo. La contra de Hernández con la derecha. Otro clinch. Y luego un empujón. Excelente. No le gusta el cruce a Hernández. Por eso el amarre. Virzi noqueó en sus dos victorias. Sí. Ante Lucas Arce en su debut. En Nelson Villanueva. Buen aguardo. Y ahí un poco en la derecha afondó. Saludos a la familia Suárez de San Juan. Prendida a la pantalla del boxeo de primera. Se conforma con esa mano derecha. Hernández. Necesita tener otra ambición. Ahí le pide combinación el técnico Vicente Hernández. Luego de la zurda a la derecha por arriba. Vocifera del entrenador de Lincoln. Tuvo que intervenir Maradona en varias oportunidades. De esos amarres. Buen cross de izquierda ahora de Hernández. No muere el combate. La derecha recta a la frente. Es prolijo. Es pulcro. El boxeo de Hernández. Falta pimienta y más acción. Sobre todo en una pelea pactada con otros saltos. Que la había arrancado con mucha venencia. Sur de arriba de Hernández. Y el derechazo en cross. Que queda en el camino cuando suena la campana. Cuarto round. Se reporta la joya a Diego Chávez. Que vuelve en junio o julio. Y también apoyando a Rateca Sánchez. Que estará animando la última de la noche con Williams Herrera. Cuarto y último asalto. Piercy sale a no dejar dudas. Hay ventajas para él en la tarjeta de Silvana. El boxeo de Hernández tratará de hacer lo suyo en estos últimos minutos. La derecha queda en el camino. Pero no esa segunda. Que jugó de forma de cross. Piercy ahora de zurdo. Como señalaba la comunitarista. Cambia la guardia casi permanentemente. Y otra vez el clinch. Muy bueno. Silencio. No lo agarre. Habla y agarra a Hernández. Escuchamos a Analia. Vuelve a la izquierda. Valejo. Piercy vuelve a la postura ortodoxa. Siempre el que agrede, el que busca, el que va. El gringo Piercy lo toca de afuera a Hernández. Cabana viene al ring. Otra zurda a la cabeza. Baje el suelto Hernández. Cross de la derecha. Cross de la derecha. Cribe buscando el inducto. Siempre busca sumar justamente. Debe echar arriba. No se lo sumó cuando realizaron los tres asaltos anteriores. No quiere dejar dudas. Hernández con la combinación ahora. Lo aprueban en la esquina. Un chato de los toldos. Muy bien. Dircy el 1-2. Hernández y la derecha. Gancho al cuerpo de Vircy. Tiene una muy buena izquierda Vircy cuando la lanza en forma de uppercut, de gancho. Y ahí la cruzada a la cabeza. Buena guardia. Mañana estaremos en Pérez, Santa Fe. Título Mundial Juvenil. Super Rumor. Granís de Argentina. Buscate bien Venezuela. La derecha buscada de Vircy. Qué bien colocada. Por arriba del hombro izquierdo. 45 segundos. Le queda en el combate. Vircy amaga. Fernández trata de buscarla afuera. Pusa a la izquierda Vircy. Anda el jab. Fuerbo Fernández. Van al fuego. Palo y palo que propone el hombre. El Evan Dergin. Fernández en la derecha del cuerpo. Vircy en la derecha de la cabeza. Sigue caminando hacia el frente. Levanta bien el aporte a la izquierda. Se queja a Hernández de un derechazo a la nuca. Responde Vircy con una izquierda a la cara. Se van a cruzar al final. Últimos segundos. Le va el duelo de Gallo. Dos izquierdas y una derecha de Hernández. Buen movimiento. El time de los todos. Y se acabó la pelea. Amigas y amigos de Boxeo de Primera. Han boxeado cuatro vueltas. En el Casino Buenos Aires. Leonardo Osvaldo Vircy. Diego Ezequiel Hernández. Ambos 25 años. Ambos invictos. La categoría Gallo. Repasamos lo mejor de la pelea. Primer asalto. Empezaba a mostrar la buena ejecución que tiene con la mano izquierda Vircy. Sobre todo con los golpes cruzados. Segundo asalto. Y esta la bomba que venía desde afuera con el cruzado. Y por dentro desenfundando la máxima potencia en su punto derecho. Los mejores pasajes del combate. Damas y caballeros. Fallo oficial de la pelea. Lectura de tarjetas. Tarjeta del juez Néstor Sabino. 38-38. Tarjeta del juez Carlos Palmieri. 40-38. A favor de Vircy. Tarjeta de la señora Mirta Jara. 39-37. A favor del ganador. El que mantiene el invicto. De Flores. Buenos Aires. Leonardo Osvaldo el Gringo. ¡Pircy! El Gringo desempató. Leonardo Pircy. Suma una más a su récord corto. Se sacó de encima el duelo con Diego Hernández. Aunque hay una hendija abierta para un tercer pleito. Entre estos muy buenos prospectos de peso dada.